Vamos a darle señores Road perfect Partida 6 creo Oh mierda ¿Me ha visto? Espero, a ver, a ver Si le he dado me ha salido Lo que pasa es que se me ha quedado aquí enganchado Porque soy subnormal A ver ¿Dónde está el pavo eh? ¿Lo he embarcado o algo? En la T lo ves ¡No le he dado! ¿Que lo he embarcado? Hay que rir Dios, soy como medio tonto ¿Eso traes a paredes? ¿Eso traes a paredes? No, no No, vale ¿Y yo qué hace Raúl? ¿Y yo qué hace Raúl? Bueno Voy a confesar Voy a confesar Que Voy try hard Voy try hard El saludito me ha pasado Me ha pasado unas notitas Y voy try hard Voy try hard Vamos a seguir al pie Bueno, al pie de la letra tampoco Pero más o menos Vamos, más o menos, ¿vale? Vamos a intentar Hacer lo que pone en el excel Para ir acostumbrándolo Porque claro Contra Raúl Badalona No creo que haga falta Hacer los deberes, ¿vale? No es por falta de respeto y nada Pero bueno Bitch Que soy Que soy yo, ¿vale? No sé Pero Para consumbrarnos A otros Players Que si sean más try hard Lo que sean Entonces Tranquila Joder Julio, tío Joder Julio, ¿qué tal todo? Espero que bien el clima En tus tierras ¿Qué tal? Me imagino Porque me da Caluroso Todo muy bien, sí Todo muy bien, brother Y Bueno, sí Hace 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 semi-calufa La verdad Oh, mierda Tenía que haber buscado el cofre Al minuto 3 Lo siento, saludito Ahí se murió Ahí se murió, ¿no? Ahí me están grabando ¿Dónde están los cofres? No me jodas Que le ha salido Ahí en la esquina Joé, tío Joder Fue así Puedo hacer un instante O en quick En normal casi Mi loco Como un tonto Porque soy muy bueno Y hago las cosas muy rápido No tengo nada con Insta en Hercules Dark o War Hercules en Insta Genial Vaya el puto básico, tío ¿Qué piensas de mapear al Barça? La salió el jamonchito ayer, tío Por mucho morbo que me dé No me voy a ir a ilusionar Porque reconozco que con Kimmich Me ilusiono un 1% ¿Puedo cobrar en papel, bicha? Me voy a ir Pero tío, le metiste un Insta a la torre Y duró 0,5 segundos Y te mató y ahora dura 6, 10 ¿Con Tyr, no? ¿O no? Cabrón, además cuando estaba en el... En el... En la mierda esta, ¿no? De... Joder, habéis visto lo rápido que ha bajado ¿Ah, que he hecho bucea de una? ¿Y algo? ¡Raúl! ¡Raúl! ¡No ha venido el rey! ¡Hostia puta! Este tío es un pussy Su tiempo se acelera cuando está la ulti Ya, si ya lo sé Lo que pasa es que... No me trae buenos recuerdos La gente que... Que va rápido Porque normalmente son hackers Los que caen rápidos De knock-ups y eso Se nota bastante cuando... Cuando llevan aim... Aimlock y el pinghack y demás ¿Qué dice Miguelón? ¿Qué dice Miguelón? ¿Qué dice Miguelón? Madre mía, cabrón ¿Con qué pega eso? ¡Hostias! ¿Se juega el torneo con cuatro? No, ahora se puntan más Es que la gente es muy española Siempre lo hace todo para el último día Es ese tipo de cosas Pero no, con cuatro normalmente no se jugaría No, sí, estamos hablando del dos para dos Saludito De la bullpish que hay hoy Cabrón, ¿qué haces con un puto sprint? No estoy seguro de que ese fue regulación ¡Bien! Raúl Badalona ha sufrido y me ha dado 91 de elo Muchas gracias No sé si con un pas o adelantado Así que te lo dure